I already know my sense that Andrés Manuel López Obrador, AMLO, presidente de México, se pronunció desde su campaña rumbo a la silla presidencial en contra de la corrupción en el país, y anunció fuertemente que tomaría medidas duras para castigar a los involucrados. Felipe Calderón, expresidente mexicano que ocupó la presidencia mexicana de 2006 a 2012, lanzó la llamada guerra contra el narco, bien vista y aplaudida por algunos y severamente criticada por otros pero con la intención de acabar con el crimen organizado que poco a poco hundía al país, sin embargo, en esos años un terrible delito ya existía, pero no se conocía, el robo de combustible. En 2019, López Obrador inició una guerra contra el robo de combustible, conocido coloquialmente como, huachicoleo, lo cual generó altas expectativas entre los mexicanos pues cada vez salen a la luz más pruebas de que gobiernos y funcionarios estaban metidos en este callejón sin salida, y los mexicanos esperan un castigo para esos criminales. Según informa Breikin, el Estado de México ha sido uno de los más azotados por este delito, pues en los últimos 18 años el número de tomas clandestinas aumentó 3.990%, según revelaron datos de Petróleos Mexicanos Pemex. El huachicoleo aumentó drásticamente en la administración de Eruviel Ávila Villegas y bajo la administración de políticos del Partido Revolucionario Institucional, PRI, pues Pemex contabilizó 4.218 tomas clandestinas de hidrocarburos en el Estado de México y el último reporte de la petrolera coloca a dicha entidad en el tercer lugar en México. Por si fuera poco, con Enrique Peña Nieto en la presidencia, el huachicoleo se disparó 262% en todo el país, según cifras de la petrolera mexicana. 18 años de huachicoleo criminal y ¿dónde estaban los que hoy defienden este crimen de Estado? pic.twitter.com barra cero cufibau, carlos albertelle, arroba calbert 57, januari 12, 2019 en 2015, Eruviel Ávila Villegas presumió la implementación de operativos para castigar el huachicoleo, pero ¿qué pasó, amiguito? Es la fecha que el Estado de México sigue lidiando con este delito. Con información de Breaking, sin embargo y el Universal Photo, Galo Cañas, C-U-A-R-T-O-S-C-U-R-O anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.